Bueno, ¿cómo nos sentimos en clase o con los grupos de trabajo cuando se discuten los casos? Yo creo que es un tema básico como de dialéctica, es decir, lo que uno hace es, se sienta a discutir los casos con las personas, uno trae posiciones y muchas veces las posiciones son dogmáticas porque uno cree que lo tiene bien resuelto el caso y resulta que en la mitad lo que te encuentras es que hay distintas posiciones y formas de pensar que lo que hacen es que, por lo menos en el caso mío, abren tu mente completamente, la abren a nuevas perspectivas además e inclusive te ayudan a construir tu argumento, si tú traes un argumento sólido probablemente a veces encuentras que hay opiniones o temas que traen los demás a la mesa que ayudan a fortalecer tu argumento o en muchas ocasiones, y me pasó, que uno está en plenaria y de pronto el caso empieza a irse por un lado, por un camino, en una solución en donde yo no estaba parado, me ayuda también a eso, a entender que probablemente debo construir hacia allá y entonces tengo que volver a replantear todo, entonces exige la velocidad para saber cómo replantear el caso y poder moverse hacia allá y entender lo que está pasando.